Mirá, Lali. Justo boca arriba. Mirá, cuatro, dos no matan. Hoy tuvieron, dice, una reunión en el camarín y una muy linda charla. Bueno, vamos a ver. Ángela, sí, sí, sí. Me saca. No, no, dice que no. Acá hay gritos del jurado. Así como Lali le gritó, Polino, Polino le grita, ¿qué? ¿Cuntaste con Ángela? Sí, cerramos contrato para el verano. Otro día más en el jurado, Lali. Sí, estoy contenta. La estoy pasando muy, muy bien. Hoy fue un día especial para vos con todo lo que pasó con Ángela. Se encontraron en el camarín. Sí, sí, fue un día normal para mí. Me encantó poder hablar con ella. Me encantó que se pueda acercar. Se me acercó el camarillo, acababa de llegar. Y yo sé que todo lo que me dice Ángela es verdad. Yo le veo, la conozco, le conozco la sensibilidad. Porque se conocen hace mucho tiempo, ¿no? Llega el aire realmente es así, es chica. O sea, no tengo enojo, no tengo problema. Me encanta que me diga lo que le pasó, me encanta que me cuente. Yo lo único que tengo para decirle es, por lo que la quiero, que disfrute. Que disfrute este acertamen. Sé que hay toda una parte B que yo no vivo porque no estoy, que ella sí está viviendo de las cámaras y los programas y contestar y hablar. Pero me parece que tiene que disfrutar. Se lo dije al aire y se lo dije fuera. Angelita, ¿sabés qué? Veo y te lo digo como, yo soy un poco más grande que vos nada más, pero trabajé a tu misma edad desde mucho más pequeña también. Y siento que el secreto del mundo, pues te veo que le respondés, ellos son todos adultos, vos todavía no. Y no, y esto es bueno para vos y es malo para los demás. Yo creo que te hay que disfrutar, es el gran momento de tu vida este. O sea, tenés 18 años, sos hermosa, talentosísima, podés hacer lo que quieras. No la pases mal, no llores. Que ninguna Lali te haga llorar, que ningún programa te haga llorar. Vos disfrutás. Que disfrute, tiene la edad perfecta, el momento de su vida perfecto. Que la pase bien, se lo merece aparte, es muy talentosa. Dome de la charla, ¿cómo te encaró? ¿Qué fue lo que te dijo? Son cosas personales. Hablamos de ese año. Esperanza. Claro, de ese año. Ella me expresó lo que sintió y quizá toda esa película que se creó este año al no vernos. Le hablaban tanto de mí, todos los programas, todo, que a lo mejor... Es verdad eso, que a veces uno se hace un monstruo de la otra persona. Y no hablaste, y no la viste, y no sabés qué pasó. Y ella se armó todo este tiempo como esa imagen de que estábamos peleadas. Que en realidad nunca sucedió, yo nunca me peleé con Ángela. Yo soy más grande que ella, yo me tomo todo distinto. Yo hablo, no sé, mirando la cara, no soy por el mensajito. Aparte se me dio chapada la antigua. Así que yo dejé que el agua corra, esperé a hablar con ella. Se dio acá porque, bueno, yo vine de visita, pero yo no tengo nunca ningún problema con ella. Ella ya lo sabe y por eso me hizo bien que me lo diga, porque siento que la tranquilizó que podamos hablar para ella. Que seguir sin nervios acá en el certamen con ese tema puntual, ¿no? ¿Cómo la viste de ánimo a Ángela hoy y cuando se juntaron? Porque hoy a la tarde estuvo mal, como se expresó también con tus fans, que tus fans la atacan mucho en las redes sociales. Igual tuviste un gesto hermoso de ir a saludarla, darle un beso. Pero porque eso ponía todo lo mejor, le deseo lo mejor. Ayer recibí un montón de agresión. Fue muy lindo lo que hiciste. O sea, no. ¿La agresión por parte de quién recibiste ayer? Por Twitter, por sus fans, porque se piensan cosas que no son. A mí me pasa, a todos nos pasa. A las redes es como un mundo tan abierto, tan enojo. ¿Me mola eso? Yo leo muy poco, la verdad. Y honestamente tengo la suerte de no recibir tanta put*****. Entonces no paso por eso, pero sí sé la intensidad de los fans y que opinan de todo. Y que hay gente sensible que le duele. Durante tu separación, ¿no? Que también te atacaba mucho, de hecho lo has dicho. Yo puedo hablar así como estoy hablando porque lo pasé en algún punto. De que se digan cosas que no son, de que la gente hable pensando que sabe. No sabe ni media coma de la historia. Y ahora pensás que ese encuentro con Ángela, ¿puede también resultar un encuentro con Natalí también? Que se habló como que eran las dos contra los 38. No es lo mismo. Yo a Natalí no la conozco. Compartí un año de laburo y no tengo idea quién es en su vida cotidiana. Y ella tampoco de mí. Aunque yo la conozco de mucho más chiquitita ella. Compartimos mucho más. Es otra la cuestión. ¿Pueden ser amigas? ¿Con quién? Con Ángela. Pero yo nunca, o sea, no somos amigas de esas cotidianas, pero yo le tengo mucho aprecio. Quizás en el futuro sí. Creo que estas cosas sirven muchas veces. Que disfrute, se lo merece. Es chica. Que no se ponga tan mal. A ella no le gusta mucho que la idea es que es chica. Pero es real, lo tiene que saber. A mí cuando era chica tampoco te gusta que te digan esos chicos. Pero cuando me decían, Escuchame, esto que te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo porque te quiero. Y ya vas a entenderlo. Es real. Bueno, ya está todo solucionado.